Estamos acá en la página para pedir la planilla, la hoja de cálculo que es totalmente gratis para controlar las categorías del monotributo. Es muy fácil, solamente te pido que me envíes tu email y tu nombre para recibir la planilla. Haces clic en quiero recibir mi planilla y te vas a tu mail para revisar que te haya llegado este correo el que dice planilla recategorización monotributo. Haces clic en acceder a la planilla y listo, ya podés descargar la hoja de cálculo de Google o el archivo de Excel. Para utilizar la planilla desde el Google Drive solamente tenés que ir al menú de archivo y hacer una copia para luego trabajar sobre esa copia. Entonces haces archivo, hacer una copia y la guardás dentro de alguna carpetita que tengas en tu computadora. Y listo, ya vas a poder trabajar sobre tu copia. Acordate, vas cargando factura por factura y automáticamente vas a ir viendo cómo el monto acumulado de venta se incrementa. Ahora, supongamos que acá tenemos otro mes, entonces vemos que el acumulado de ventas a esta fecha era de 100.000, a octubre es de 200.000. Acordate que el acumulado de ventas es de los últimos 12 meses a la fecha que estamos parados. ¿Cómo haces si llegas hasta acá? Bueno, simplemente vas arrastrando esta columna para que se vaya arrastrando la fórmula. Corté que acá arriba nos va a aparecer todo el detalle automáticamente. Si nosotros queremos trabajar directamente con el archivo Excel, descargarlo en nuestra computadora, hacemos clic acá, vamos a hacer clic en descargar y al abrir el Excel vamos a habilitar las macros. Una vez más estamos con nuestra planilla y podremos guardarla en nuestra computadora. Ahora, vamos completando con una nueva factura. Suponemos que ahora es una factura de junio y una vez más arrastramos la fórmula del total de acumulado de ventas para que nos vaya sumando el total de ventas a la fecha de la última factura. Acordate que siempre trabajamos con el acumulado de los últimos 12 meses a la fecha de la factura, la fecha de vengado. Entonces es muy importante revisar cada una de las facturas, el periodo facturado. Y listo. Automáticamente, supongamos que completamos con una factura más, una factura de julio. Automáticamente nos va sumando acá el acumulado a la última factura y el límite de la categoría. En esta columna que dice categoría, yo lo voy completando a mano. Es totalmente voluntario completarlo o no. Lo importante es que acá arriba vos vas a tener automatizado todo este control a la fecha de la última factura. Espero que te sea muy útil esta planilla. No dejes de utilizarla y compartirla con todos los contadores que puedan tener clientes monotributistas.